Lo que me encanta, Luciano Bello, cómo desordenaba aquí a todo el equipo sus locuras del tremendo Felipe Camino. La piscina se lo arrancó todo ahora. ¿Qué hacemos? ¡Se te va el cómodo! ¡No, no, no! ¡No sufro más por ti! Priscila, ¿qué hacemos? ¡Ésselo a cada uno! ¡Ésselo! ¡Espectacular! ¡Muy bonso! ¡Excelestélo! 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 ¡El público viva el compero! ¡No! ¡Una vueltita, no! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡No hay nada! ¡Un picarón que no lo hicimos! ¡Una vuelta! ¿Nos podemos quedar conversando ahora así con usted o no? ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no, no! Oye, pero. Oye, pero. Oye, pero, por favor. Oye, Elvis. Carlos hará lo imposible por llegar a la quinta. yo creo que con suerte llega la primera pero tanta risa cuenta el chiste que dice que lea harry potito nuestro pinólogo Ricardo Soto muy bien muy bien para ayudar a los amnificados déjelo 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 le doy un beso no tengo ningún problema qué bonito qué bonito está feliz mira qué lindo pero mira no puede ser perdón su nombre señor Mario Luis me ha gustado mi libreto me acompaña por favor señor Mario Luis ¿qué haces? a veces trabajo en la tele ¿quieres entrar a la tele? viste con el hombre justo primero que nada quiero ver tus facultades a ver aquí no me temas quiero ver tus facultades físicas ¿cómo estás físicamente Mario Luis? regular regular a ver vamos a partir desde el principio no me gusta tu nombre quiero ponerte un seudónimo Don Francisco de aquí en adelante te vas a llamar Don Francisco me parece bien te va a ser te gusta me gusta me gusta ok da un chévere come on Mario ¿te sientes capacitado para realizar esa maniobra? voy a ver si puedo vamos a ver doctor un paciente escúchame Don Francisco dime Luciano de aquí en adelante Don Francisco ok ¿oyeron todos? sí ¿cómo se llama? Don Francisco ok ok dame un do de pecho tienes buena voz ok ya te voy a regalar algo que compuse ¿sí? sí lo escribí lo escribí lo escribí aquí te lo voy a regalar grábalo y hazte famoso con ello a ver ya luego si te va bien me pasas una colita ok ok sí este es el nuevo ritmo se llama Pachi Pachi aprende a bailar al ver a las muchachas o ver tu Pachi Pachi te vas a abordar si vas a una fiesta no escucharás perengue tampoco cha 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 porque este nuevo ritmo es Pachi Pachi y nada ¡Coro! pasate a otro atlete haz lo mismo una vez más y después mueve tu ciegas porque qué rico es bailar y nada y nada lejos que le van a perder cuando manda la cintura como a la vincarra Pachi Pachi mueve tu Pachi 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 ¿Qué te pareció? lindo tema ese podría ser éxito alguna vez yo creo que si te lo llevas y lo grabas vas a hacer un programa luego voy a hacer un programa sí por el sábado gigante ok ok sí llévalo gracias después arreglamos ok ok muchas gracias muy amable ah tengo tengo que regalarte otra cosa espérame sí quiero que crezcas en esto de las comunicaciones gracias gracias Luciano oiga don Francisco quiero hacer un disco puede convertirse en gol y si usted coloca lo que más provoca hágame una foca por favor la foca la hacía mandolino me parece y si le colocas lo que más provoca hágame una foca por favor uno dos tres cuatro Un poquito de Rita en mi vida, un poquito de Sandra en mi amor, un poquito de Jenny en mi vida, un poquito de música es mejor, un poquito de Norma en mi vida, un poquito de Jenny Peder es mejor, un poquito de... ¡Wow! ¡Qué chica! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chica rica veo aquí! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luciano? ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Vayan a donde ya saben, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás, Rafa? ¡Muy bien! ¡Tú, Luciano! Ven aquí, sale para acá. Cuéntame, Luciano. Ya estoy con ustedes, eh. ¿Podría mostrar tu chaqueta, por favor? Ahí está. Baja un poco la luz, por favor, iluminación, bájame la luz, bájame la luz. Por favor. Quiero que se sorprendan con esto. Observen. ¡Ah! ¡Guau! ¡Eh! ¡Bienvenido más loco que nunca, eh! ¡Adiós, cuéntame, ven aquí, Rafael! ¡Dime, dime, dime! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo también les quiero! ¡Gracias! ¡Léguelo, léguelo, por favor! ¡Gracias! ¡Déjelo ya, gracias! ¡Lleva a Maracaibo, dice ahí! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Chicas! ¡Hagan fuerza mental! ¡Hagan fuerza mental! ¡Vamos! ¡Fuerza mental! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Oh! ¡Ok! ¡Eh, Rafael! ¡Ven aquí! ¡Luis Lima! ¡Con nosotros! ¡Come on everybody! ¡Yeah, yeah! ¡Come on everybody! ¡Yeah, yeah! ¡Come on everybody! ¡Yeah, yeah! ¡I wanna do this again! ¡Let's come in a shadow! ¡Come on and do this again! ¡Esto me love you! ¡Qué buena, que buena, que buena, que buena! ¡Do you remember that, that to this letter? Come on and twist again I'll do it in a scream Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Grande maestro Grande, grande Nunca, nunca te diré Pa, 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 pa Que por ti me estoy muriendo Pa, 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 pa Todo el mundo ya lo sabe Pa, 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 pa Tú quizás no lo sientes Y dice Pa, 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 pa Nunca jugarse conmigo Pa, 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 pa Ya que es la oportunidad Pa, 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 pa Nunca, nunca la tendrás Se quedó, se quedó Ay, 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 por favor Ay, se cayó ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ay, 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 ay Ay, ay, ay A ver A ver A ver Un, dos, tres No me importa No me importa que me digan Que te tengo gran terror Debo ser más fricabierto Y alejarte de tu amor Yo sé por qué Caprichosa eres tú Es por eso que te tengo Y volvieras a nacer Caprichosa vas a ser Sí, 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 sí ¡Uh, uh! ¡Qué aguerzo! ¿Qué hace así? ¡Tú bueno! ¡Sacado! ¡Me lo cojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por una tardidad ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue cantando! ¡Llorarás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y esto es lo mejor que ha pasado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bebé! ¡Uy, me lo he de mí! ¡Agradezco! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Excelente! Tu artista Luciano Bello José Luis Rodríguez Con nosotros Con ustedes ¡Ahí está! Bienvenido Bienvenido ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! La gente va llegando al baile La gente va llegando al baile Y todos los que están solo se ponen a buscar panera Algunos dicen que sí ¡Sí! Algunos dicen que no ¡No! Algunos dicen que sí ¡Sí! Algunos dicen que no ¡No! Poquito rato la gente no bailaba se empieza a mover ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere ¡No, cuidado ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Por favor, ay, ya, ya! ¡Me lo tomo! ¡Ay, ay, ya, ya! ¡Se arrancó! ¡Feliz cumpleaños! ¿Para dónde va? Se lo lleva para el mar, se lo lleva a la playa ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¡Mira el fuma como lo persigue! ¡Pobre suciador bello! Ahora está recibiendo de su propia medicina Está recibiendo de su propia medicina ¡No lo alcanza! ¡Se cansó el gordito! ¡Bravo!